Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un ritual muy pero muy sencillo y efectivo para poner a pelear a una pareja. Hoy vamos a poner el nombre de las dos personas en el limón porque vamos a hacer que se corte esa relación que tienen y que se separen para siempre. Vamos a partir el limón solamente de una parte de lado a lado sin llegar a cortar el extremo y vamos a poner el limón dentro, los nombres dentro del limón. Y aquí vamos a pasar poniendo en un frasco que ya lo hemos limpiado y saumeado con el incienso de separación de amantes. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a estar poniendo nueve velaciones de parejas negras donde vamos a quemar esa relación y vamos a hacer que se peleen por cualquier cosita. De aquí ya hemos traído una chuleta de cerdo que saben que es la más mala y la hemos puesto con bastante picante para que ellos empiecen a pelear también. Y se empiecen a enojar por cualquier, cualquier cosita. Déjenme un segundito. Esto lo pueden hacer con fotos, pero mi clienta dice que no tiene foto, que solamente tiene fecha y nombre. Entonces con eso vamos a trabajar. Ustedes tienen que estar muy, pero muy seguros que si no tienen la foto deben de tener el nombre completo y la fecha de nacimiento. Pero debe ser la exacta, porque si no es la exacta, ustedes van a estar separando quien sabe a cual otra pareja y no la que ustedes desean separar. Vamos a estar poniendo dentro de nuestro frasco. Ok. Vamos ahora a poner un poco de aceite. Vamos a poner un poco de leche. Vamos a estar poniendo un poco de vinagre. Vamos a poner un poco de aceite. El vinagre debe ser blanco. Ok. Vinagre blanco. ¿Qué se me hizo el vinagre? El vinagre blanco. Déjenme un segundito. Vamos a poner nuestro vinagre blanco. Vamos a cortar esta relación para siempre. Así como el aceite y el agua no se llevan, así es como ellos van a estar. No van a tener ninguna posibilidad. Vamos a poner aceite de separación y odio. Nuestro aceite, yo puedo más que tú. Vamos a poner el aceite de guerra. El aceite de vencedor. El aceite de odio. Y acá tiene que quedar el frasco así. Ya ustedes ven cómo queda. De aquí vamos a taparlo. Y este lo vamos a velar. Vamos a voltearlo. Para que todo quede volteado. Y aquí vamos a prender los velones. Así en triángulo. Pero tengo que preparar los velones. Tengo que fumar el tabaco pidiendo la separación de esto. Por eso no puedo hacerlo ahorita. Porque necesito hacer la preparación del velón. Para luego poner uno de los velones acá encima. ¿Ok? Y de ahí en adelante empezar a velar con los velones de separación y velones de la Santa Muerte. Porque vamos a hacer la separación con la Santísima Muerte. Entonces tenemos que estar dándole vuelta al frasco. Como ustedes ven. La carne de cerdo ya va en enchilada. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ellos estén buscando cualquier motivo para pelear. Cualquier discusión. Cualquier cosa que llegue a esa casa. Van a estar agarrados del pelo. Entonces tenemos que darle movimiento. A nuestro frasco. Y ustedes ven que así como se cortó la leche. Así pido que se corte la relación que hay entre ellos. Este es un ritual sumamente efectivo. Cuando una persona dice. Es que yo quiero separarme de mi pareja. Pero no quiero tener problemas. O quiero separarlo de la pareja. Pero no quiero alta magia negra. Entonces hay muchas formas de trabajar. Y esta es una muy, muy, muy conocida. Que es como cortar esta relación para siempre. Esto lo vamos a poner así en el cementerio. Ustedes tienen que ponerlo dentro de la tumba. En el cementerio. Dentro del cementerio. En una tumba. Que es donde va a quedar para siempre este frasco. Y ahí se va a quedar. Se va a secar todo el frasco. Y así como se seca todo. Así se va a secar la relación que haya entre ellos. Esto es un frasco de separación de amantes. O separación de hijo con hija. O separación de amistad. O separación de compañeros. O separación de jefe con los empleados. Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer o pedir este tipo de trabajo. Si ustedes no lo pueden hacer en casa. Yo se los puedo hacer con muchísimo gusto. Esto es un trabajo que se va a estar velando con las velas de pareja. Pero esto va a ir con la preparación. Con la oración del separación del tabaco. Ok. Por eso es que no la puedo hacer ahorita. Porque necesito hacerlo muy privado. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Y nos vemos en el próximo, próximo video.